La cantante Marta Heredia expresó que tiene planeado irse de República Dominicana porque no hay oportunidades para los, artistas como ella, cumplir sus deseos y sueño de desarrollar su talento en el patio. En una entrevista muy íntima con Nelson Javier, el cocodrilo, Heredia expresó que desde la edad de los 13 años ha estado cantando dentro y fuera del país, y nunca tomaron en cuenta su voz, hasta que ganó el concurso American Idol en el 2009. Ahora mismo estoy enfocada en terminar mi álbum. Tengo ofertas para viajar, para ir a otros países a enseñar mi música porque si aquí, RD, no le dan el valor que yo quiero que le den, pues tengo que explorar tierras extranjeras, afirmó la artista. Reseñó que, yo me quiero ir lo más pronto posible. No voy a mentir. Pienso que lastimosamente aquí hay que venir de allá con algo en las manos, y no lo digo por decirlo, sino por experiencia propia. Aquí hay gente que tiene una voz, que te impresiona, tiene talento, tiene presencia, pero hay falta de ayuda. Yo me incluyo también, dijo la santiaguera en el espacio Buena Noche. Agrega en su conversación que en el país hay un problema con las artistas femeninas porque el camino es mucho más difícil, argumentando que, yo privo en seria, y tú lo sabes, cocodrilo. Quiero que cuando a mí se me tome en cuenta, se me tome en cuenta por mi talento, no por lo que pueda obtener de mí como mujer, porque mi trabajo no lo voy a ligar con una relación amorosa, señaló. Muchas gente le escribe a mi papa todos los días, que porque yo no he encontrado una casa disquera que me firme. Dijo la cantante. Gracias. Gracias. Gracias.